Así que vamos a cantar esta alabanza Bienvenidos sean todos nuestros hermanos Bienvenidos sean todos nuestros hermanos A la Iglesia Santa, la Universal Bienvenidos sean todos nuestros hermanos A la Iglesia Santa, la Universal Traigo alabanza, traigo testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador Traigo alabanza, traigo testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador De que estén siempre alegres Y hoy sin cesar, aleluya Gracias Padre Por la vida de nuestra hermana Antonia Hernández Bienvenidos sean todos los hermanos A la Iglesia Santa, la Universal Bienvenidos sean todos los hermanos A la Iglesia Santa, la Universal Traigo alabanza, traigo testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador Traigo alabanza, traigo testimonio Para la honra y gloria de mi Salvador Saludos especiales para nuestros hermanos Que nos están visualizando Y también a nuestros hermanos Que nos están escuchando Bendiciones en cada vida Aleluya Así que vamos a seguir cantando Al Rey de Reyes y Señor de Señores Ya que en esta mañana muy especial Mis queridos hermanos Sigamos adelante Ya que dice la Palabra de Dios Lo recalcamos una y otra vez Estén siempre alegres Vamos a seguir cantando Las alabanzas Vamos a cantar esta alabanza Canto de gratitud Dice esta alabanza Vengo a cantarle a mi Dios Óyelo mi hermano Un canto de gratitud Porque él ya me compró Con su sangre allá en la cruz Vengo a cantarle a mi padre Porque tú me has dado la vida Y has dado ese valor De seguir adelante Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Un canto de gratitud Porque él ya me compró Con su sangre allá en la cruz Con su sangre allá en la cruz Con su sangre allá en la cruz Vengo a cantarle a mi Dios Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud Con su sangre allá en la cruz 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 Un canto de gratitud Con su sangre allá en la cruz Con su sangre allá en la cruz Oye, no mi hermano, tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy, Señor A quien te pide el sol Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Porque tú me das valor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Solo te pedimos, Maestro A que nos sigues usando Así que bendiciones, hermanos Sigamos adelante, esta alabanza Vengo a cantarle al Señor un canto de gratitud Porque ya tu iré a Uyorkas de mal, hermanos Usted y yo que estamos bien todavía Cantémosle al Señor Usted y yo que estamos bien de salud Démosle lo mejor al Señor Porque yo creo que hay hermanos Hay amigos, hay vecinos que están sufriendo en estos momentos Ellos quieren cantar, pero ya no pueden Ellos quieren seguir alabando al Señor Pero ya no se puede, mi hermano Pero usted y yo que estamos felices Cantémosle al Señor en esta mañana Por eso vamos a seguir cantando estas lindas alabanzas Cada día más Yo quiero más poder Cada día más Cada día más Ayúdanos Acompáñanos, papá Cada día más Yo quiero más poder 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 En cada oración En cada oración Yo quiero más poder Yo busco a mi Señor 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 Y en su nombre Y en su nombre Yo busco a mi Señor 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 Y en cada oración Yo busco a mi Señor Yo busco a mi Señor Él está Él está junto a mi Señor Me llena de poder Yo busco a mi Señor 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 Vamos a cantar esta alabanza Los que con lágrimas Sembraron Óyelo mi hermano Con regocijo segará Óyelo bien Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecen Música Arriba ese ánimo apocalipsis Música Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo segaron Música Hermosa plantas crecerá Cantan dirá, lloran dirá Pero feliz se volverá Cantan dirá, lloran dirá Pero feliz se volverá Música Lloran dirá, pero felices volverán Música 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 En la garganta una canción Música 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 Bautizame, 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 bautizame con su poder Música 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 Bautizado quiero estar, en tu vida a trabajar, bautízame, bautízame, bautízame con su poder. Bautizado quiero estar, en tu vida a trabajar, bautízame, bautízame, bautízame con su poder. Bautízame, padre, bautízame, hijo, bautízame, espíritu santo. Bautizado quiero estar, Señor, vamos a seguir luchando, vamos a seguir cantando. Mis queridos hermanos, yo sé que hay hermanos en estos momentos, porque por esa enfermedad hermano, pero déjame decirle, dice la palabra de Dios, aunque caiga diez mil hombres a tu diestra, tú permaneces fuera del peligro. Aunque caiga diez mil enfermedades, aunque caiga diez mil fracasos en tu vida hermano, cuando Dios no lo quiere, usted se va a escapar de esa enfermedad. Usted y yo, cuando Dios así lo quiere, mi querido hermano, no nos pasará nada, mi querido hermano. Así que vamos a cantar esta última alabanza, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, dice esta alabanza. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser, dice esta alabanza. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Y alabaré mi salvador, con el que eres digno de adoración. Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabaré Mi salvador Hoy que eres digno de adoración Y alabaré Mi salvador Hoy que eres digno de adoración Mi salvador Hoy que eres digno de adoración Y alabaré Mi salvador Hoy que eres digno de adoración Y alabaré Mi salvador Hoy que eres digno de adoración Y alabaré Y alabaré Y alabaré Hoy que eres digno de adoración Y alabaré Así que bendiciones hermanos